Después de la grave insinuación de Jorge Javier Vázquez hacia Olga Moreno por subir unas fotos de vacaciones con su hija Lola y el joven David Flores Olga Moreno ha ignorado a Jorge Javier por completo y así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram mediante un story donde está con amigos y el joven David de fiesta, disfrutando y cantando Veamos el clip, pero antes no olvides darle al like y si no estás suscrito, te invito a suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias! Deja tu opinión, dale al like, suscríbete, comparte y gracias por estar ahí